Tiene enorme importancia para nosotros el discurso misionero de Jesucristo, porque la Iglesia misma es misionera. Recientemente el Papa Benedicto ha recordado un pensamiento que era también muy importante y muy querido para otro Papa, para Pablo VI. Estos dos pontífices nos enseñan con claridad algo fundamental. La Iglesia existe para evangelizar. Es decir, desde su propio ser, la Iglesia es misionera. Esa es su tarea. Y todo lo demás que la Iglesia hace, por ejemplo, tener obras educativas, ayudar en la promoción humana, tener hospitales o centros de salud, todas las demás obras de la Iglesia, concurren finalmente en una tarea, tienen una finalidad, que nosotros podamos verdaderamente evangelizar. La educación es un recurso, es un medio, es un instrumento para evangelizar. La salud es un instrumento para evangelizar. La búsqueda de condiciones más humanas, lo que llamamos justicia y paz, es un camino para evangelizar. Por eso nos interesa todo aquello que nos diga Cristo sobre la misión y sobre la evangelización. Hoy, por ejemplo, encontramos el discurso que hace Cristo a estos 72 discípulos. Es una misión de la cual nos habla únicamente San Lucas. Una abundancia de misioneros. La mieza es mucha, los obreros son pocos, dice Cristo. A pesar de que 72 puede parecer un número bastante grande, sobre todo si se compara con lo que nos dicen otros textos en otros evangelios, para Cristo siempre serán pocos. Y yo creo que esta es ya una primera lección. Siempre seremos pocos. Y por eso, cada uno tiene que asumir con plena responsabilidad la obra del evangelio como si todo dependiera de ti. Bueno, de Dios primero y luego de ti. Lo que quiero decir es, no cabe un misionero que diga, bueno, ya están otros evangelizando, ya otros sabrán lo que hay que hacer. Eso no cabe. Mira, cuando se habla de evangelización, se habla de lo más importante que podemos hacer en esta tierra. Sabernos pocos, entonces, es saber que una mayor responsabilidad cae sobre cada uno de los que tiene el encargo. Saber que somos pocos también significa que hemos de orar para que ese número crezca. El mismo Cristo nos lo dice, orad al dueño de la miez para que envíe nuevos operarios a su miez. Y de ahí aprendemos también otra lección. Los operarios, los verdaderos operarios del reino, los verdaderos testigos del evangelio, son ante todo la respuesta a la iglesia en oración. Son frutos de la oración. Cosa que no tiene contradicción alguna, sino más bien una enorme continuidad con lo que nos muestra el evangelista Lucas, que nos dice que Cristo, antes de elegir a los doce, pasó la noche en oración. Eso es lo propio nuestro. Lo propio nuestro es descubrir en la misión el centro de la tarea de la iglesia, y descubrir en la oración la fuente para la misión, y descubrir que cada misionero es el fruto de la oración y es el fruto de un Dios que así se nos manifiesta cercano, así se nos manifiesta vivo, presente, amoroso y salvador.